Porque hoy es su cumpleaños. ¿Tú puedes mirar aquí y decir feliz cumpleaños tía? ¿Tú puedes mirar para acá, Shui? ¿Nora? ¿Tú puedes mirar para acá y decir feliz cumpleaños tía? ¿Nora? ¿Tú puedes mirar para acá? ¿Tú puedes mirar para acá? ¿Nora? Mira para acá, por favor, Nora. Nora, mamita, mira para acá. Para decirle feliz cumpleaños a tía. ¿Qué pasa, tía? Nada le pasa, pero queremos decirle feliz cumpleaños. Mamá, mamá, eso no se dice. ¿Eso no se dice? No, se dice por favor. Ah, por favor, Nora, ¿tú puedes mirar para acá y decir feliz cumpleaños tía? Feliz cumpleaños tía. Un besito. Gracias. De nada.